Cada día recogemos alrededor de 800 toneladas de neumáticos usados. Pues aquí en el Hierro, cuando acumulamos alrededor de 100 neumáticos, mandamos solicitudes a través de la página web de Signus. Y ellos nos vienen a recoger las gomas en pocos días. Un taller, cuando hace la solicitud de recogida, en ese momento se le informa de las condiciones que tiene que cumplir para que se le haga esta recogida. Los neumáticos fuera de uso lo tenemos apartado en un sitio, bien apilado, en un lugar accesible y techado. Entrem allà, posem totes les dades, el contenidor, tota la història que es ha de posar, el tant per cent, y en principio funciona muy bien. El servicio ha bajado y va a venir que todo lo ha bajado. En un principio desde que pasamos la orden hasta que nos vienen a recoger, como a mucho, como a mucho, pueden pasar dos días. El principio de universalidad del servicio es la obligación que tienen todos los sistemas integrados de gestión de garantizar la recogida de los residuos que se generen en cualquier punto de España y con independencia de que sean núcleos alejados, de escasa producción, archipiélagos, islas o puntos similares. A lo largo del año realizan peticiones de recogida entre 25.000 y 30.000 puntos de generación. Se les entrega diariamente a los transportistas todas las recogidas que tienen que hacer durante el día. Filtramos aquellas alabanas que están pendientes de imprimir y repartimos a cada uno de los recogedores que tenemos distribuidos por todo el territorio de la comunidad galea. Una vez que se han recogido los neumáticos en el punto de generación, el destino es la instalación o el centro de recogida y clasificación. Una vez que entra el camión con los neumáticos recogidos, se contabiliza por kilo y unidades. Lo que hacemos es coger los pesos a través de la báscula. A nos llegan los albarán de recogida de cada taller. Se descargan las cubiertas, se dejan apiladas por clientes, les pone el albarán que corresponde a cada una y luego ya se hace la selección. Es muy importante que todos los SIG cumplan el principio de Universidad de Servicio porque es la única forma de garantizar que van a recoger todos los residuos que se han generado por la venta de sus productos, incluidos los que se generen en sitios alejados o de pocas concentraciones. Por lo tanto, el SIG que no haga y que no cumple este principio estaría suponiendo una competencia desleal frente a los SIG cumplidores. Antes de que se hiciera SIG nos, ¿qué se hacían con los neumáticos? Viñan a sentar recogidas y había que pagar por ellos. Volví a que campo en algún día es la camoilla municipal que a Tondausa se esterratará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!